J.J. Abrams, una de las mentes más inquietas de la industria de Hollywood, continúa ampliando su catálogo de proyectos al anunciar que prepara una serie de televisión para Apple y que, por otro lado, creará una división de videojuegos en su compañía Bad Robot. El medio especializado The Hollywood Reporter informó hoy de que Abrams creará Bad Robot Games junto al gigante tecnológico chino Tencent para desarrollar videojuegos dentro de la productora Bad Robot. Dave Baronoff, que hasta ahora había liderado la creación de juegos y contenidos interactivos de Bad Robot, se pondrá al frente de esta nueva división de la compañía, que contará además con una participación minoritaria de Warner Bros. Interactive Entertainment, Abrams señaló que es un gran fan de los videojuegos y apuntó que siente envidia por las herramientas y los mundos con los que trabajan sus desarrolladores. Interactive Entertainment, Abrams señaló que es un gran fan de los que trabajan sus proyectos y los que trabajan sus proyectos y los que trabajan sus proyectos y los que trabajan sus proyectos. Interactive Entertainment Interactive Entertainment